Soy un ex miembro de la clase media. Fui educado por dos contadores en un pequeño apartamento a las afueras de Nueva York. Cuando cumplí 26, me convertí en jefe de mi propia firma de corredores de bolsa y gané 49 millones de dólares. Eso me hizo encabronar porque me faltaron tres para ganar un millón a la semana. La verdadera pregunta es, ¿todo esto era legal? Por supuesto que no, carajo. Pero ganábamos más dinero del que podíamos gastar.